Pues llegó el día tan demandado por algunos, tan esperado por otros, en que los secretarios de la Defensa de Marina, también la Secretaría de Seguridad y el Secretario de Gobernación, comparecieran ante legisladores. Había mucha expectativa, pero ¿qué pasó? Las Fuerzas Armadas presentaron un informe semestral de las tareas de seguridad pública. Sin grandes datos nuevos, el informe es una especie de recopilación de lo que ya conocemos, de lo que es público. Vamos a ver tres ejemplos, hablan de la percepción sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas, que sigue siendo muy bueno, muy alto. Ahí está, 89% aprobación a la Marina, impresionante, 87% al Ejército y 81% a la Guardia Nacional. Presentaron también datos sobre incidencia delictiva, controvertido siempre este dato por las cifras oficiales, pero pues hablaron de que bajó, bajaron los delitos del Fuero Federal. El homicidio doloso, que ahora vamos a ver cómo lo miden, que el feminicidio, vamos a ver también si bajó y dicen que el secuestro bajó en un 61%. Otro dato que presentaron, y este sí, pues incontrovertible, es el de la percepción de inseguridad urbana en México. Es, lo vimos aquí, el que se presentó en abril, fue el del informe semestral de, bueno, que se presentó aquí de seguridad. Es el más bajo en 10 años. Buen dato. Sin embargo, queda esta otra cifra, la cifra de los homicidios dolosos. En los 53 meses que van del gobierno del presidente López Obrador, se ha registrado 146 mil homicidios. En ese mismo lapso del gobierno del presidente Peña Nieto, iban 108 mil. Pero, en fin, el manejo de la estadística. La reunión de hoy de las Fuerzas Armadas era un compromiso que se había asumido a cambio de los cinco años de gracia que el Congreso les dio para que sigan en tareas de seguridad. Los altos mandos militares debían rendir cuentas, periódicamente. Esto no había ocurrido. Pero hoy, 30 de mayo, se dio la primera reunión. Buenos días, senadores, diputados, federales, secretaria. Pues hasta aquí llegó la equidad de género en esta comisión. Estamos conscientes de la necesidad constitucional al retiro paulatino ordenado y supervisado de la Fuerza Armada permanente en las tareas de seguridad pública. En esta primera cita, el jefe de los senadores morenistas recordó la confidencialidad de la información que ahí iba a manejarse. Así que los medios solo tuvieron acceso al mensaje inaugural del secretario Adán Augusto López, quien no desperdició el momento para confirmar que a estas alturas del sexenio, la prioridad del gobierno es la guerra. Una guerra sin cuartel contra el poder judicial. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del poder judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia. Cinco horas después de un diálogo sin grabadoras y bajo el compromiso de la secrecía, el senador Monreal estaba felizmente sorprendido. Se veía a los cuatro secretarios manejar con demasiada soltura, no se ocultó nada. Yo observé una estrategia muy bien diseñada, no la conocía. Si ustedes revisan el informe, más o menos parece la mañanera. La mitad del informe son fotos o son las gráficas que se ponen en la mañanera. Otros recordaron que la obligada comparecencia del Gabinete de Seguridad es un recordatorio de que la participación militar tiene fecha de caducidad en 2028. El dictamen debe decir que entidades ya no requieren la Fuerza Armada Permanente y debe decir cuáles son las recomendaciones que hacemos. Es un hecho que hoy no lo pueden hacer. En lugares específicos no lo pueden hacer. A mí me crea un nuevo optimismo además del que tenía. Pero el optimismo del senador Ramírez Marín de que ese era el regreso hacia una estrategia de seguridad con mando civil que no fue compartido por quienes dijeron haber visto a un gabinete empecinado en la militarización. Para mí hace falta una clara junta de salida de las Fuerzas Armadas, de las labores permanentes de seguridad pública. Habemos quienes consideramos que este país vive un proceso de militarización. Yo manifesté, cuando ustedes eran oposición, pensaban distinto. Y hoy le están dando la razón con este modelo a Felipe Calderón y Enrique Peña Nietzsche.